Soy el hombre enamorado De la vida y su placer Soy el hombre enamorado De la vida y su placer Y me gusta parrandear Y ve los amaneceres La mujer que a mí me encanta Yo se lo digo de frente Soy el hombre enamorado Y de ñapa tengo suerte El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado A nabá le tiene miedo El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado A nabá le tiene miedo El hombre enamorado Que vivan los carnavales Que vivan Que vivan las fiestas de mi casa Que vivan Que vivan las carreteras de Sucre Que vivan Mujer si te estoy amando Yo no sé por qué no vienes Mujer si te estoy amando Yo no sé por qué no vienes De ti vivo enamorado Habiendo tantas mujeres Venga y quédate conmigo Tú sabes que te conviene No sé por qué no vienes No sé cómo el arco iris Que viene después que llueve El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado A nabá le tiene miedo El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado A nabá le tiene miedo El hombre enamorado El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado A nadar le tiene miedo El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado A nadar le tiene miedo El hombre enamorado